El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre, celebramos el día de hoy en el Perú la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, que es el patrono de todos los obispos de Latinoamérica. Santo Toribio de Mogrovejo pertenece a la primera evangelización de América. Todos lo sabemos. Es de los obispos, en su tiempo, de los que más ha destacado. Sobre todo por su vida y la obra de trabajo que va a realizar en todo el Perú, prácticamente, y otras zonas también. La diócesis que tenía abarcaba, pues, lo que hoy es muchísimas diócesis. Entonces, destaca este santo en su vida por su labor pastoral, incansable. La mayor parte de su tiempo la pasó visitando las zonas de su diócesis. Tan arriesgadas eran sus caminatas, que muchos de sus colaboradores solían decir que el obispo andaba por caminos donde apenas las cabras podían recorrer. O sea, que eran caminatas tremendamente difíciles, fatigosas. Un hombre realmente que amaba a su pueblo. Y así como Santo Toribio, queridos hermanos, muchísimos otros santos misioneros, muchísimos, muchísimos, de dónde les viene este amor, amor por sacrificarse tanto por la gente, por su pueblo. ¿Qué ambición latía en el corazón de este hombre? ¿Qué es lo que había en él? Nosotros, cuando miramos la vida de estos grandes santos, debemos ahondar en algo que es misterioso. Nada más ver la parte humana, su sacrificio, su capacidad de, que se yo, de organizar, de luchar, nos puede sorprender y hasta admirar. Y si lo vemos con ojos humanos, podemos pensar muchas cosas. Por eso, Santo Toribio de Mogrovejo pertenece a ese siglo de oro español de la iglesia de entonces. Siglo de España, de los santos y grandes santos. Junto a Santo Toribio, también aquí en el Perú, otros grandes santos, Santa Rosa, San Martín de Porres, y así en España muchísimos santos. Es el siglo de oro español, en todo sentido, en la economía, en la cultura, en la fe. Grandes santos. Deseo una persona muy sabia, nuestro Padre Molina, que nunca se puede separar, la transformación de un pueblo siempre es integral. Si realmente hay un desarrollo integral, también el aspecto espiritual se nota y no se puede separar. Por eso España hubo un desarrollo integral en ese tiempo y por eso, si eran un poder económico, político y hasta militar, también, porque estaba empapada de pensamiento católico, pues también brotó, de alguna manera así, por necesidad, los santos. Pero, independientemente de esas circunstancias sociales, aquí en el profeta Isaías, estamos escuchando el origen de ese misterio en la vida de los santos. ¿Por qué son hombres de esa respuesta tan generosa a Dios? Aquí ya es el hecho individual, personal. Porque las circunstancias externas ayudan. A Santo Torillo le va a ayudar, el rey le va a apoyar, y en su entorno hay también unas circunstancias sociales que favorecen la vida de la Iglesia. Eso es una gran ayuda. Pero, eso de poco sirve si no hay esa aceptación personal, ese misterio personal que vive cada persona y que hoy también nosotros podemos vivir. Aquí, en este pasaje de Isaías, habla de esa vocación del profeta. El profeta vio a Dios. Esta es lo que la Sagrada Escritura nos dice en el día de hoy. Y escuchó esta exclamación de los ángeles del cielo. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es el Señor! Y temblaban los umbrales de las puertas. del templo. Fíjate, ¿qué quiere decirnos esto? Isaías va a ser un enviado de Dios con poder. Un profeta que no va a temer las dificultades que va a encontrar por ser el heraldo de Dios. Pero, para poder superar esas dificultades, lo primero, el profeta tiene este encuentro con Dios. Este encuentro profundo, íntimo con Dios. ha tocado al Dios tres veces santo. Y ese contacto con Dios tiene un primer efecto en el profeta. fíjate, ha visto a Dios santo y él exclama, ¡Ay, de mí estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros. ¿Quiere decir esto, queridos hermanos? Que todo hombre de Dios, todo santo, toda persona, en contacto con Dios íntimo, produce una purificación. Purificación. Un hombre que se descubre a sí mismo con todas sus miserias y Dios la obra que va a realizar en ese hombre es terrible, terrible. Dice el mismo profeta con una expresión fuerte, vino a mí uno de los serafines con un asco en la mano que había cogido del altar con unas tenazas y me la aplicó a mi boca. Es la purificación. Fuego, 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 el fuego quema. ¿Esto qué nos quiere decir, queridos hermanos? encontrar a Dios de verdad es una gran alegría porque es tocar al Dios tres veces santo y uno queda realmente cuando ve a Dios es lo que nos quiere decir aquí el profeta queda fuera de sí y queda totalmente prendado de Dios pero uno mismo se ve así cuando se compara con Dios se siente así se siente indigno y fíjate Dios no rechaza al indigno sino que lo purifica y solo después de la purificación aquí dice el profeta también el ángel le dice ha tocado esto tus labios tu culpa está perdonada lo perdona lo purifica y solo después de esta purificación está capacitado para responder para ser enviado a la misión a quien mandare quien irá por mi y recién el profeta puede responder aquí estoy envíame esto queridos hermanos es la gran respuesta porque los santos como Santo Toribio tienen esta capacidad de entrar a Dios de entrar en la misión de manera tan tan maravillosa es que también de manera intensa han conocido a Dios se han entregado a Él y han dejado que Dios los purifique los libre de todos sus pecados esto es toda una vida queridos hermanos toda una vida por eso el contacto con Dios para nosotros debe producir dos cosas humildad saberse pecador un cristiano que no se experimenta humilde pequeño menos que los demás no debe saberse pecador y ese contacto con Dios de saberte pecador no te debe amilanar el contacto con Dios produce humildad pero al tiempo produce amor atracción humildad atracción hacia Dios porque quieres estar unido a Él quieres contemplarlo quieres estar a su lado humildad porque te sabes pecador y segundo impulso de propagar ese amor de comunicar de hacer amar como decía San Francisco de Asís hacer amar el amor por eso el profeta Isaías dice aquí estoy mándame Señor pidamos al Señor queridos hermanos amar a Dios buscar esos momentos de amar por eso una misa bien oída cuanto ayuda amar a Dios llorar darse tiempo para orar y descubrir ese amor de Dios para nosotros y si nos notamos pecadores que lo vamos a hacer y debemos hacerlo y debemos palparnos pecadores que produzca en nosotros humildad pero una humildad gozosa de saberse perdonado por eso acudir a la confesión siempre y un amor que busque también ser enviado esto es pidamosle a nuestra madre queridos hermanos y al corazón de Jesús por eso el corazón de Jesús siempre siempre la lógica del corazón de Jesús es confía confiar en Dios siempre y es una invitación amarle más a corresponderle a ese amor tan grande que nos ha que nos ha mostrado Él en la cruz nos ha amado hasta darnos todo todo lo suyo y Él nos pide que correspondamos a ese amor amén